Fears of Fatom Paseo por Norwood 16 de junio ¿De qué año? No me ponen todo el contexto 16 de junio del 84 Esto me pasó cuando tenía 19 años Tengo un poco más de 21 ahora Recuerdo esto muy claramente Debido a que Le pido lo asustado que estaba Estaba un poco insegura de escribir esto Para internet Pero poniéndolo fuera Puede ayudar, incluso si es un poco Yo era una de esas personas Que amaba las comparaciones de videojuegos Iba a cada convención Que podía Y algunas veces Conocía a alguno de mis amigos online Aunque mis padres no estuvieran muy fascinados Por la idea de yo yendo por rutas Interestatales Pero un ticket de avión Costaba mucho Esta convención a la que fui Estuvo buena Y llegó el día de conducir De vuelta a casa Pero al momento de salir Me di cuenta De que el tráfico estaba horrible Decidí tomar una ruta larga Para evitar el tráfico Era un viaje De poco más de 12 horas Puta, así le gustaban Las convenciones Siempre comienza conduciendo ¿O es el mismo juego? Me voy bien La musiquita de chill ¿Esta cuál es? La 40 Uy Escapé para leer los mensajes A ver A que te Estoy en el mayor atasco del país Eres una Es una mierda Tampoco es Tampoco está muy mal No, tampoco está muy bien aquí Creo que Son las personas De la convención Ya me he cansado Voy a tomar otro camino Tienes que hacer Lo que tienes que hacer Este es un amigo De la convención Y este es el papá Conduce con cuidado Holly Soy mujer Eh, bueno Mi personaje es mujer No te olvides de llamarme Lo he conseguido Esto creo que es Me voy ahora Esto creo que le aguanto contacto De una amiga o algo así Vale Conduce con cuidado Holly Me llamo Holly, chavales Y la radio está buena Conducir por noche Es bastante Terapéutico para mí Si conduciera así de chill Y encima con Música que te gusta Bueno, yo no conduzco, ¿no? Bueno, al menos Solía hacerla así, dice Bueno, yo no sé conducir Pero Supongo que si Conduciera me gustaría Con la música que me gusta De chill Si escucho su vida La verdad que estoy en carril Este Sorry, sorry Que se la cago Otro mensaje A ver ¿A dónde llegaste? Todavía a seis horas De la ciudad Prox Estoy atrapado En un atasco Vale Se estancó Se estancó ¿No? ¿Verdad? Vale, sí Se me está quedando Si no me digas Me di cuenta De que estaba Abajo el combustible El combustible está abajo No mames Y ahora Por acá ¿Dónde De verga Va a haber un Un grifo Con pichi Nomás como los Los ballbaguen Los bochos Esos avanzaban con pichi Te dije que tomaras Aquel vuelo No tengo plata Papá Si te hubieras chambeado Antes No teníamos este problema En vez de tenerme a mí En vez de cachar Hubiera chambeado No tenía problema De dinero Oh, joli Va a ser tarde Cuando vuelvas Espero que te sientas bien Vamos a chambear hoy Arrecho Jalazado Porque no se me ponen El plata Ojo Acá si hay un carro Tiene que haber Uy, vale A ver acá mismo Acá mismo soy Cuidado, cuidado Cuidado, huevón Cuidado, huevón Chamale Mujer al volante A ver Bajamos pues Puedo echar Echarle Ese autoservicio Mujer al volante Norwood Gas Station Hola, buenas Eh, disculpa Te explico Pasa que me quedé Eh, sin gasolina Cerra Que me puedas ayudar Hola Eh, puedo tener Diez dólares En bomba dos Ah, ya Yo le digo eso Eh, vas al puente Solo Soy una dama Sí, por No mucha gente Pasa por ahí En esa época del año ¿Por qué? Ten cuidado ¿Qué quiere decir? A ver Eh, hace ya un siglo Muchas personas Han desaparecido Ah, no mames Aquí abajo Y los que han ido A buscarlo Solo han regresado Los habitantes Dicen que Dicen que No han regresado Los habitantes Dicen que El monstruo De Norwood Valley Lo ha destrozado Y colgado De la cabeza En árboles Bueno, gracias por acá Ay, ¿quién está tocando? Una última cosa Si ves a una mujer De vestido Blanco o azul Tratando de Conseguir un viaje No pares Simplemente aprieta El acelerador Tan fuerte como puedas Cualquier cosa Que hagas Nunca Nunca Bajo ninguna circunstancia Levantes Un auto Autos Autostopista Esas personas En el camino Ponen sus dedos Fuera No son Lo que creen Señora ¿Qué cosa? Simplemente No lo son ¡Tamadre! ¡Qué pesado El de afuera! ¡Tú! Quería ver la tienda Antes de que Creo que me está jodiendo Porque aparqué mal El carro Creo, ¿no? ¡Jesu madre! Vamos a sacarnos Su mierda Escúchame una cosa ¡Ay, joder! Lo asusté Lo asusté ¿Holly? ¿Mamá? No sé si vas a encontrar Alguna a ti En estas horas Pero nos quedamos sin Pienso Comida para perros No, mames Puedes tener un poco Para mí Y lo te pagaré de vuelta Pero mamá Estoy... Ok Bueno Un pesado Disculpa Tendrás comida Para perro Cae, ¿no? Esto es... Mira, un perro Oye, disculpa Dame esto Eh, dame dos Aquí estamos Estúpido Estúpido Bueno Ok C perro Ese perro es un meme, ¿no? Me parece haberlo visto antes Ok, pues Entramos Ah, podría ponerlo en el maletero Ah, podría ponerlo en el maletero Vale, lo podemos hacer en el maletero Eh... Ah, con G, ¿no? Vale, ahí está Bueno, se fue un poco Pero va a llegar Yo digo que sí Ah, pero no puse, ¿no? El... No, no, sí Pero me sigue saliendo rojo Aunque ya no suena También le puse solo 10 dólares También Un poco... Un poco codo Ok Entonces No sé No estoy seguro de por qué Pero al principio Fui Sin cargar el combustible ¿Cómo sin cargar el combustible? No lo he llenado Ah, no lo llené A ver Para, para Sí, voy a... ¿Dónde es esto? Lo de llenar el combustible ¿Dónde voy? A mitad de la carretera Y ahora... Vale Pues ya lo tengo, ¿no? El combustible Regresa, dice Debí haberme detenido En la estación de servicio Ah, vale, vale Pero es que me dice que ya está Ya entonces yo le pagué El estúpido no tiene que ponerlo el mismo ¿Para qué hecho lo estoy pagando? Bueno, vamos a regresar Ahí está Tienes que llenarlo tú Avisen, pues Hijo Que yo no soy de allá, pues gente No, yo ni tengo carros Es ese de acá Oye, el camina es bien lento, ¿no? Ah, ya Está para allá En la estación de servicio Ya me habían dado vuelta, creo Sí, porque no me deja ir para la derecha Por algún motivo Ahí No, no me deja ir para ningún lado, ¿eh? No es para allá, creo La estación de servicio Y si me voy caminando Sin el carro Vale, 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 vale Ahora sí Aquí Hasta aquí Lo llenas No, acá Nunca he visto A un A mi hermano, por ejemplo Que tiene carro Nunca lo he visto al mismo llenarlo O se mamonea Reinicia ¿Se puede reiniciar? No se puede reiniciar ¿Cómo reinicio? Ah, es que claro No puede avanzar ya Porque ya no tengo Gasolina ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayuda Justo dice Nunca 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 Este Pares el Puta Tiene que ir lenta, ¿no? Nunca pares cuando alguien te pide ayuda Puta Mala Eso voy a hacer yo Literalmente Nadie me va a querer ayudar Porque este estúpido Ya le dijo a todos Que no ayuden ¿Puedo empujar? Y ahora sí Para que no se buguee No he podido conducir Vamos a reiniciar ¿Cómo reinicio? Concha Soy un estúpido ¿Por qué está raro Voy a abrirlo? ¿Por qué no me deja hacer nada? Vamos, güey No tenía ni idea El real Al F4 Mano Eres un burro Gracias Episodes Vamos denlo En Spanish Episodios Sí Sí Lleva tilde Vale 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 Bueno, lo voy a saltar todo Porque ya no sabemos la historia Vale, 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 vale Mano, pero si tú eres gringo Bueno, cualquiera tiene un pequeño error, pequeño desliz Vale, 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 vale Aidan Williams Ah, Aidan es la amiga Le mandé contacto a mi papá Para que se sienta tranquilo, supongo Uy, si me choco acá ¿Qué pasa? ¿Muero? Porque hay un carro Ahora va a venir un carro acá Vamos a ver qué pasa Ya si choco Ah No, no, mames Hay un Hay un Hay un logre No, mames Eso se muere, güey O sea, es un final Si es un final Se podría considerar Como que ya me pasé el juego Ok Vamos a ver Ok, ahora sí Entonces Atrás Fuera impulso de IOT Por favor Ni moda Ya me lo pasé Sencillo Speedrun Oye, se podría considerar speedrun La verdad Me lo pasé después de todo Ahí va Ahí va Ahí está Ok Entonces como les iba diciendo Pues, ¿no? Estamos de chill Hay que conducir Siempre con cabeza Si tomas No manejes Si manejes Bueno, si vas a manejar No tomes Y si vas a tomar Avísame Y yo me pongo una caja Qué raro Que no está escuchando Taylor Swift No es Swifty Ya señor, ya No es Swifty No sé por qué digo Ahora Swifty Y me da ganas Bar Warzone Uy, concha Vale No entiendo Mano Yo tampoco No entiendo nada Tengo que llegar Y me O sea Lo que no sé Es como tengo que poner La gasolina Ahora parquea bonito O ahora que aparquea bonito De verdad Ya papá Ya no molestes ¿Qué dice? Ay, espero que te sientes bien Que huela pronto No sé qué Mejor está Mejor está Kanye Gente Taylor Swift Y Kanye Tienen una canción juntos Vale, vale Llegué, llegué, llegué Llegué Parquea bonito Ahí está Vale Ok Vamos adentro Ahora vengo Ah no, si le doy click Me meto Pensé que tenía que Ok Alguien está escuchando acá rap Oye, el ecojudo que Pensé que era este Pensé que era otro carro El que me jode Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Bomba en el 2 Eso es lo que yo no entiendo Entonces le pago para qué ¿Por qué hace una pausa ahí? Vas a ir al puente ¿Ah? ¿El camión de Norwood? Sí, sí, sí Ya, gracias Comida para perro Disculpe de mesa también No lo necesito ¿Cómo que no? ¿Qué dice la mamá? ¿Oli? Uy, ¿qué pasó? ¿Usted escuchó sobre el monstruo De Norwood Valley? El men me habló Otro final Eh ¿Cómo está yendo su noche? ¿Qué tal? No entiendo nada Se me acaba de bogear dos chats ¿No? Eh, disculpe No, no quiero hablarle Ah, vale Se me acaban de bogear dos chats Mamá Me va a decir Cuando está afuera, ¿no? Oye, el carro Que me estaba pitando No pitaba Una última cosa Ok, ya no juegas Bueno Ya no pita, ya, ¿no? Solamente se va Todos los finales Bueno, ahí está Vamos a llevar una comida para Milo Este perro pulgoso Todo bogea Oye, si lo dejo Bien, bien este Bien acá A ver, espérame Ah, no, 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 no No se pega Algo así ¿Me lo podré llevar sin pagar? No, muy raro No, déjame Bueno, vamos a pagar pues Sí, déjame Este de acá ¿Quién pone la cámara así apuntando? A ver Serían cinco Vale, gracias Bueno, pues Ahora sí me voy Que lo único que me ha asustado acá Son los precios Supuestamente Fierro Fathom Debe darme un poquito De mal rollo ¿Cuál es la dos? Tres La cuatro Ah, la dos es esta No, mami Tengo que meterme ahí entonces Vamos a meterle En el maletero Un segundo Ok Vale La gasolina Sí, pero tengo que ir al dos ¿No? El dos está allá Mano, saca el otro De final en Vistels Creo que no explota No creo que no está tan realista Ok Vale Vale Ahí está Por fin Tanque lleno No vamos Tan difícil No puede ser esto Vamos Hay otro carro Vale, vamos a seguir A ver Estando por la carretera Te das cuenta De una cosa Que cosa Los monstros realmente existen ¿Por qué? Y todos y cada uno de ellos Se ven exactamente Como tú O como yo ¿Por qué dices eso, señorita? A ver No ha caducado algo ¿Verdad? ¿Qué cosa? Sorprendentemente había comida Para perros En la gasolinera Y ya no necesitan Comprarla por mí Ah, bueno Pero la señora También está pensando mal Sobre El gordito Que me atendió ¿Por qué apague la luz? Se apagó solo Yo no hice nada Ojo puso por fin Este Gación de adolescentes Uy, la luz está que parpadea No sé por qué ¡Viene un carro! Si le choco ¿Qué pasa? Si le choco Se molesta ¿Nos peleamos? ¿Se imaginan que le choque Y me muero? Lo voy a rebasar Si no Disculpe Ay, qué pesado Ah, vale Ya arrancó Ya arrancó Vale ¿Pero esta carretera Es doble? ¿Por qué no prende la luz La estúpida también? Es que no veo nada No sé si va a venir un carro ahora Fuerte del impulso, mano Fuerte del impulso Viene un carro atrás, creo Me está rompiendo por atrás Si no me equivoco Vale 30 kilómetros máximo No sé cuánto, güey Se nota que el carro es antiguísimo Así que esta parte Tienen que haber pasado en 1800 Digo, 1980 1990 1800 Ahí no había ni carro, creo En el 1800 ¿Ya? Y este es todo el gameplay, güey Y ya Y ya Montan los malos El miedo Su real reembolso, creo Gente Ah, aquí está el puente Que dice Ya Se supone que si alguien Vida ayuda No tenemos que ayudarlo Así que tenemos que atropellarlo Según las pelotas del men Terror, creo Lo que me da miedo es haber pagado por esto Uy, perdí la señal No apague el spot Y ahora No, vamos para abajo No perdemos tiempo, eh No quiero frenar Aunque estemos de caída Aunque si me choco Puedo morir ¿Me reinician todo Si muero? Es una huevada Cambia de emisora, eh Parece que estoy captando Oh, mira el carro Ese tiene el carro usado Seguramente Tuve que darle parado ahí Seguramente, ¿no? Como para saber Que está pasando acá A ver, un segundo ya Ya que no pasa nada Vamos a hacer que pase algo No, espera Me voy a regresar con el carro Porque estoy lejísimo Vamos a ver si había alguien ahí No, estúpido, no Digo, no Lo viste No había nada Tranqui Solo sigue No es tan difícil Dice ¿En serio? ¿Pero qué hay ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Necesita ayuda? ¿El carro dónde está? Uy, el carro desapareció No, gente Y no está Por donde fuimos Literalmente no hay otro lugar Para ir Ah, no, acá está ¿Qué tal es el carro rosado Que estaba delante mío? Ah, no Nada que ver Soy un huevón Uy, mi carro desapareció Dejé la llave puesta Nota mi carro, weón Ahí, ahí está No era Mano, se te va a perder Todo diciendo Ah, ya Todo diciendo hola Rompiste el juego Hoy se mueve caminando Y se avanzó todo este camino Pero caminando El lore sigue Mano, el terror es verte Cómo juegas Pucha madre Me equivoqué Cierra, cierra, cierra Cierra Puta, se ve buggy Viva también maleta ¿O no? Agua en el hoyo En Dream Tonight Ah, apaga la radio ¿Cómo hago? Ah, ya Ok Si se podía Avisen Cuando se lo conoce Es bastante terapéutico Bueno, está amaneciendo ya De hecho O bueno, eso parece Hay varias cosas raras Sobre esta noche ¿Sí? Mira tú Cómo me vale verga Así que podría pasar Los troncos Pero no A ver Vamos a mover Los troncos Parece como si Los hubiera colocado Ahí deliberadamente O sea que Alguien me quiere Bueno, a mí no Pero a alguien que Estuvo acá Cuidado, cuidado, cuidado Ah, ya la dejé Vale No, pero ya la dejé ¿Qué pivada? Vale Vale Y este Vale Ok ¿Cómo que? Ya está ya, ¿no? Ya está ya ¿Qué más quieres? Ahí va Vámonos pues No, ahora no me prende el carro Amigo, le acabo de poner Gasolina Puta El coche No volvería A arrancar nuevamente ¿En serio? ¿Qué pasó? Veo como si supiera algo Puta Y así como así Estaba agarrado En el medio de la nada Sin cobertura En el móvil ¿Y ahora? ¿Y cómo se movió De acá Allá Si no se podía Arrancar? Bueno, ni modo A sobrevivir Le voy a poner En mi gorra Tengo acá Otro Otro vehículo A lo largo de mi vida Se me dijo Que no tomara viajes Con extraños Ahora va a tener que lanzar dedo, ¿no? Pero en ese momento No tenía opción A ver Tuve miedo De pensar En cuánto demoraría Pasar a alguien Se me quemó el carro Fin ¿Te imaginas? Esa la caga Fin Mudama 10.23 Mano, pero me estoy llegando Vi un coche acercándose O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¡Atrás! Me pongo a la mitad Así si me mata Me mata ¡Ay, cuídos amores! ¡Ay, huevón! O me mata Pura maldad No entiendo Cómo alguien Podría dejar A otro ser humano Abandonado En este modo Es que ya Es que Por lo que dijeron No ayudas a nadie Voy a hacer Una barricada Con mis cosas ¿Qué pasó? 10.43 20 minutos después Puede ser una barricada Imposible que pase Estoy El men De Mr. V Contra el tren Ahora ¡Atrás! Uy, sí paró Dio mi determinación Este Sí paró ¿Qué es eso? Tú sos la chica De la estación de gas ¡Uh, el men! Hola Muchas gracias por parar No creí que alguien Pararía por mí ¿Qué estás tratando De hacer ahí afuera Creo que mi auto Se rompió No puedo llamar A la ayuda No hay servicio ¿Piensas que puedo Conseguir un viaje? ¿Pensás? Ah, la estadía es Argentina ¿A dónde vas? Solo arriba De la carretera Solo La parada más cercana Donde puedo llamar A la ayuda Súbase Muchas gracias Podría esperar A que agarre mis cosas Apuerte Solo tíralas atrás No voy a estar acá Mucho tiempo Pucha Amar de mis cosas Yo aquí había hecho Una barricada A ver Un segundo Voy a llevar esto Lanzamos Segundo Señor Le pido A ver ¿Qué más falta? La gorra Y Espérate Ahí va Y La comida Para perro La comida Para toffee ¿Cómo se llama el perro? Ahí está Ok Primero la comida Para perro Puta El men se va Se va a ir Ahí está Gente Si me agarra Me quiere agarrar Mi piernita ¿Qué le hago? Lo matamos Le doy una pata En los huevos Te deja Dice Puta Amar Te dejas Si no me Tira Le tiras Del pelo ¿Qué pasó? No puedo agarrar Este ¿Lo puedo agarrar o se me buggeó? A ver Si me voy Ahí estás Ahí está Pero no puedo agarrar Esto Todo buggea Dice Pero no he hecho Nada mal Ahora Tiene que Apurarte No tengo todo el día ¿Podría Asilarme A ir a buscar Mis cosas? No es seguro Salir A ver ¿Cómo que no es seguro Salir? Señor Pucha Mar De verdad No puedo ¿Esa es parte Del juego O lo buggeé? Podría subir A mojar Mis cosas No, no No es parte Del juego No es parte Del juego No es parte Del juego Luego Lo pongo más atrás Si quieres O que estoy Se me ha buggeado No puedo agarrar esto A ver Si lo agarro Desde acá Capaz No puede ser O sea Que me pase esto Amigo ¿En qué termina esto? Ya Nomás Para ver Si me asusto Con lo que me cuentan Vea la puerta Ahí dice Es que no La puerta no me deja De entrar Tengo que subir Todo Ahí voy a poner Esto encima Pero si hay colisión O sea Que este objeto Debería poder agarrar Ahora no puedo agarrar Nada Ninguno de los dos Por andar tirando Las cosas No me falta nada Entonces Se ha buggeado Esa área Puta No puede ser No me falta nada O sea Realmente Tengo todo Ya Oye Lo voy a devolver A los juegos De mierda Ayúdame Pe Tan madre Un segundo Te pido que me ayudes Bueno Ya fue Que huevada Todo buggea Dice Reinicia ¿Cómo reinicia? No No quiero reiniciar Todavía me voy a pegar Mano Me asusté Mano Te dice el último checkpoint No, no hay checkpoint Muchas gracias Darkset Por la sub Adiós Estúpido Hero Of Of